Oh, 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 oh Eres tan bonita y tan alucinante que daría mi vida por poder penetrarte No es por... Eh, me contaba... Mira, vamos a hacer una cosa. Dice, esta canción tiene historia. Cuenta la historia más o menos brevemente y ponemos el cacho que le queda al final. Bueno, yo tenía 15, ella tenía 7 años más que yo. Era como un amor de aquellos imposibles. Y entonces en ese sin vivir, una de las veces que la chica se recuesta sobre tu brazo Y tú te quedas ahí como un imbécil intentando no moverte mucho para que no se despierte Estiré la otra mano, cogí un papel y un bolígrafo que había en la mesa Y lo que no tenía huevos a decirle en la cara, pues lo escribí Así como soltando todos mis sentimientos Y luego ya se despertó, yo cogí, me fui para el local corriendo, trinqué la guitarra Dije a ver, un pim pam por aquí, y salió el tema Y a la peña, la primera vez que tengo ese recuerdo en la cabeza de tocarlo delante de todos mis compañeros Porque todo el mundo sabía, son estas cosas que te pasan de jóvenes Cuando estás en el enisti, que tienes estas edades que todo el mundo sabe Pero si te dicen, a mi te gusta, tal Y la protagonista se enteró que iba para ella, o lo ha sabido alguna vez Claro, es que ahí estaba la movida, que luego empezamos a cantar el tema en directo Y yo en realidad lo cantaba para ella Estaba ahí, claro, o sea, era mi manera de decir Pero decir sin decir Entonces poco a poco fue pim pam Y oye, a ver si va a ser que pum pim pam Y ahí surgió toda la historia después Pues... ¡Gracias!